Gracias por continuar con nosotros. Si usted circula por la carretera C470 hacia el oeste, esta información le interesa mucho porque se considera aumentar los carriles. Y Maralí Madrid nos explica a qué costo y cómo impactaría en su bolsillo. Gracias, buenas noches. Las construcciones a lo largo de las carreteras interestatales a través del Estado parece no tener fin. Y justo esta tarde se llevó a cabo una reunión comunitaria en relación a una nueva propuesta para añadir carriles de peaje en un tramo de 12 millas en la carretera interestatal 470. Debido al aumento de tráfico vehicular en los últimos años en nuestro Estado, dicho proyecto crearía un nuevo carril de peaje en cada ruta de la carretera interestatal 70 que irían desde la autopista 25 hasta el boulevard Wattsworth. Últimamente hemos visto demasiada congestión en todas las carreteras a través del área metropolitana y vemos que si añadimos más líneas se llenan de inmediato y el Departamento de Transporte no tiene los fondos suficientes para financiar proyectos grandes para poder acabar con esta congestión. Así que tenemos que buscar otros métodos, tales como los ingresos por las cuotas de peaje. La reunión estuvo a cargo del Departamento de Transporte de Colorado, la coalición de la carretera 470, al igual que HPTE, que es parte de CIDOT y se encarga de encontrar métodos alternativos para mejorar el transporte local, incluyendo la implementación de vías de peaje y la formación de alianzas público-privadas para el desarrollo y gestión de las carreteras locales. El Departamento de Transporte nos ha pedido evaluar la mejor manera de cómo pagar este proyecto. Actualmente ellos cuentan con algunos fondos por parte del Estado, fondos federales, al igual que fondos de los gobiernos locales, pero aún faltan 118 millones de dólares y estamos buscando la manera de financiar ese dinero para que este proyecto pueda llevarse a cabo. Funcionarios de la carretera 470 dijeron el año pasado que se enfocarían en aumentar carriles de peaje en lugar de impuestos sobre las ventas o el aumento de los impuestos de propiedad para ampliar el tramo de la carretera en el lado suroeste de la zona metropolitana. La construcción de dicho proyecto, el cual tiene un costo de 230 millones de dólares, está pautado para dar inicio durante la primavera de 2016 y se espera que tome cerca de tres años para su culminación. Es todo por mi parte para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte.